No olvidemos, señorías, que un territorio sin vigilancia es un territorio donde el Estado no sabe qué sucede, territorio donde se pueden originar monstruos como el que campó a sus anchas por nuestra provincia durante diez días durante el diciembre de 2017, sin que lo buscaran a pesar de haber intentado asesinar a dos personas en Albalate y con varias denuncias en los días sucesivos por asaltos a casas de campo. Tuvo que asesinar en Andorra a José Luis Iranzo y a dos guardias civiles para que por fin se reaccionara con un gran despliegue de medios que en pocas horas consiguió atraparlo. Un inmenso error, constatarán, en no haberlo hecho antes, dadas las terribles consecuencias. Los amigos de Iranzo, junto a periodistas de la zona, no han dejado de investigar sobre lo que pasó en aquellos días, siguiendo la pista del asesino desde Italia, donde ya había matado, hasta llegar a la provincia de Teruel. Investigación que deja múltiples preguntas a las que aún no hay respuesta. Usted ha hablado de que no quiere hablar de gobiernos anteriores, pero el gobierno anterior se comprometió personalmente y públicamente con las familias en informarles de las circunstancias que acontecieron durante estos días en nuestra zona y aún no han tenido respuesta. Nunca debe ocurrir nada más así en nuestros territorios. Por favor, haga que la seguridad en el medio rural sea una prioridad de su ministerio. Muchas gracias, señora presidenta. El tema que me ha hecho referencia a Iranzo está judicializado, evidentemente, en la investigación, pero desde mi departamento no hay ningún inconveniente en comunicar a las familias, a los interesados, cualquier circunstancia que puedan entender referida al mismo, siempre que la autoridad judicial, evidentemente, lo permite y lo posibilite. Gracias. 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 Gracias.